que me di cuenta esta mañana cuando estaba preparando el programa ponme el contrato que yo le puse a Rolando la semana pasada que está ahí Jorge, lo último que te mandé baja, 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 baja por favor, baja, 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 baja páramelo ahí ahí dice que está representado ese, ¿cómo se llama? ese consorcio, más construcciones por el gerente que es Víctor Lissandro Macarrulla Martínez ese es el hijo de, no es la persona que estamos hablando ese es el hijo de Macarrulla Víctor Lissandro, es el hijo pero ese se llama así también, Víctor Lissandro Macarrulla no, porque, mira el apellido, Macarrulla Martínez no, no, pero espera, 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 yo me refiero, se llama Víctor Lissandro también sí, yo me llamo igual que mi papá Víctor Lissandro Macarrulla se llama, la diferencia es el apellido materno ajá, mi hijo se llama igual que yo por eso es que hay que buscar y jurungar las cosas mira yo me dijo que esta mañana, por los apellidos eso, mira, eso le quita un pedacito no, no, no limpia el asunto pero ahora que pero yo no he ido a nadie yo no he ido a nadie fui yo leyendo esta mañana a ver lo que yo iba a hablar tú sabes que todo lo que yo no iba a hablar que uno primero lo, ve lo que hay pero fíjate algo, fíjate algo, fíjate algo espérate un momentito, voy a totalizar algo también en mi caso de ser verdad, que ese no es yo le pido excusa a, 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 al señor Macarrulla porque yo mira, mira, aquí tengo tengo, aquí tengo el nombre del señor Macarrulla el ministro lo acabo de googlear, mírenlo ahí en Wikipedia en Wikipedia en Wikipedia el señor Macarrulla se llama Lissandro José Macarrulla Tabárez ah, ni siquiera Lissandro Lissandro José Lissandro José que no es el nombre del hijo y el hijo es Víctor Lissandro bueno, pues me avergüenza me avergüenzo de mí mismo de no haber notado esos detalles Lissandro José Lissandro José